Pídeme cualquier cosa menos amor. Colleen Hoover. Título original, Ugly Love, by Colleen Hoover, 2024. Para mis dos mejores amigas, que casualmente son también mis hermanas, Lynn y Murphy. Uno, Tate. Alguien la apuñaló en el cuello, señorita. Con los ojos muy abiertos, volteo lentamente hacia el caballero entrado en años parado a mi lado. Tras presionar el botón de subida en el ascensor, me mira. Sonriendo, me señala el cuello. La marca de nacimiento. Me llevo la mano al cuello de manera instintiva y me toco la marca del tamaño de una moneda que tengo debajo de la oreja. Mi abuelo solía decir que la ubicación de una marca de nacimiento contaba la historia de cómo esa persona había perdido la batalla en una vida anterior. Supongo que a usted la apuñalaron en el cuello. Seguro que fue una muerte rápida. Sonrío, aunque no sé si debiera sentirme divertida o asustada. A pesar de que el tema que ha elegido para hacerme la plática es un tanto macabro, no puede ser un tipo peligroso. Por su postura encorvada y el temblor general, no puede tener menos de 80 años. Se dirige despacio hacia una de las butacas de terciopelo rojo que hay apoyadas contra la pared, junto al ascensor. Gruñe al sentarse y me mira de nuevo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Va al piso 18! Entonces los ojos... Entorno los ojos mientras proceso su pregunta. Al parecer sabe a qué planta voy, aunque es la primera vez que piso este edificio de departamentos. Y ciertamente es la primera vez que veo a este hombre. Sí, señor. Respondo con cautela. ¿Trabaja aquí? Así es. Señala hacia el ascensor con la cabeza y yo contemplo los números que se van iluminando. Todavía le faltan 11 pisos para llegar hasta aquí. Espero que no tarde demasiado. Soy el que pulsa el botón del ascensor. Sigue diciendo. Creo que mi puesto de trabajo no tiene un cargo oficial. Pero a mí me gusta decir que soy capitán de vuelo. Teniendo en cuenta que envío gente a una altura de 20 pisos. Sus palabras me hacen sonreír. Sobre todo porque tanto mi hermano como mi padre son pilotos. ¿Cuánto tiempo hace que es el capitán de vuelo de este ascensor? Le pregunto mientras espero. Juro que es el ascensor más lento que he visto en la vida. Ah, desde que me hice demasiado viejo para seguir con el mantenimiento del edificio. Trabajé aquí 32 años antes de ascender a capitán. Llevo 15 años enviando gente a las alturas. Más de 15 creo. El dueño me dio este trabajo por caridad. Para que estuviera ocupado hasta que me muriera. Sonríe sin mirarme. Lo que no sabía era que Dios me había dado una larga lista de cosas importantes que quiero cumplir en la vida. Y todavía hoy, voy tan retrasado que no creo que pueda morirme nunca. Estoy riéndome cuando las puertas del ascensor se abren al fin. Me agacho para agarrar la manija de la maleta y volteo hacia él una vez más, antes de entrar en el ascensor. ¿Cómo se llama? Samuel. Pero llámeme Cap. Todos me llaman así. ¿Tiene alguna marca de nacimiento, Cap? Jeje. Él sonríe. De hecho, sí. Al parecer, en mi vida anterior me dispararon en el trasero. Debo de haberme desangrado. Sonriendo, me llevo la mano a la frente para saludarlo militarmente. Entro en el ascensor y, al darme la vuelta para quedar al frente a las puertas abiertas, admiro las extravagancias del vestíbulo. Este lugar, con sus anchas columnas y los suelos de mármol. Este lugar se parece más a un hotel histórico que a un edificio de departamentos. Cuando Corbin me dijo que podía quedarme a vivir con él hasta que encontrara trabajo, no me imaginaba que ya estuviera viviendo como un adulto. Pensé que su casa sería algo parecido a lo que tenía la última vez que fui a visitarlo, justo después de graduarme en la preparatoria, cuando él se estaba titulando de piloto, cuatro años atrás. En aquellos tiempos vivía en un edificio bajo y sencillo, por llamarlo de manera bonita. Y eso era lo que esperaba encontrar hoy. Ciertamente no esperaba encontrarme un rascacielos en pleno centro de San Francisco. Levanto la mano hacia el panel y pulso el botón del piso 18 antes de fijarme en la pared acristalada del ascensor. Estuve todo el día de ayer y parte de esta mañana recogiendo mis pertenencias en el departamento de San Diego. Por suerte no tengo gran cosa, pero tras el viaje de 800 kilómetros en coche que hice sola, mi reflejo muestra lo agotada que estoy. Llevo el pelo recogido en un chongo alto, sujeto con un lápiz de cualquier manera. Ya que no pude buscar una liga mientras conducía. Tengo los ojos de color avellana igual que el pelo, pero estoy segura de que hoy deben de parecer mucho más oscuros por las ojeras. Meto la mano en el bolso en busca del bálsamo labial, tratando de salvar los labios antes de que tengan mal aspecto como el resto de mí. Justo cuando las puertas del ascensor empiezan a cerrarse, se vuelven a abrir. Un tipo se dirige a toda prisa hacia los ascensores y saluda al anciano sin detenerse. Gracias, Cap. Desde donde estoy no veo a Cap, pero lo oigo refunfuñar algo entre dientes. No parece que tenga ganas de platicar con el recién llegado tanto conmigo hace un momento. El tipo parece tener veintitantos años, menos de treinta. Cuando me sonríe sé exactamente lo que está pensando, puesto que acaba de meter la mano izquierda en el bolsillo. La mano en la que lleva el anillo de casado. Voy al décimo. Me dice sin dejar de observarme. Baja la vista hacia el discreto escote que deja a la vista mi camiseta, y luego hacia la maleta que tengo al lado. Pulso el botón del décimo piso. Debería de haberme puesto una playera. ¿De mudanza? Me pregunta mirándome el escote de nuevo de manera descarada. Asiento con la cabeza, aunque dudo que lo note, teniendo en cuenta que no me está mirando a la cara. ¿A qué piso vas? Ah, no. Ni hablar. Alzo los brazos y cubro el tablero para que no vea el botón iluminado del piso dieciocho. Luego pulso todos los botones entre el diez y el dieciocho. Cuando él mira hacia el tablero confundido, le digo, No es de tu incumbencia. Él se ríe. Piensa que estoy bromeando. Alza una ceja oscura y espesa. Es una ceja agradable, unida a un rostro agradable, que va unido a una cabeza agradable, la cual a su vez va unida a un cuerpo agradable. Ah, un cuerpo casado. ¡Imbécil! Él me dirige una sonrisa seductora al darse cuenta de que lo estaba observando. Pero mi interés no tiene nada que ver con lo que se está imaginando. Me preguntaba cuántas veces habría estado ese cuerpo pegado a alguna chica que no fuera su esposa. Siento lástima por su esposa. Cuando llegamos al décimo piso, él sigue con la vista pegada a mi escote. ¿Puedo ayudarle con eso? Se ofrece, señalando la maleta con la cabeza. Ah, su voz también es agradable. Es difícil saber cuántas chicas habrán caído presas del embrujo de esa voz de hombre casado. Se acerca a mí y con decisión presiona el botón que cierra las puertas. Sosteniéndole la mirada presiona el botón que las abre. No hace falta. Yo me encargo. Él la siente como si lo entendiera. Pero el brillo seductor de su mirada no desaparece. Si antes me caía mal, ahora me cae aún peor. Sale del ascensor y voltea hacia mí antes de alejarse. Nos vemos, Tate. Dice mientras se cierran las puertas. Frunzo el ceño incómoda al darme cuenta de que las dos personas con las que he interactuado desde que entré en el edificio ya sabían quién era yo. Sigo subiendo en el ascensor que se detiene en cada una de las plantas que nos separan al piso 18. Mientras salgo, tomo mi celular y abro el chat de Corbin. Porque no recuerdo si me dijo que estaba en el departamento 1816 o en el 1814. ¿O era el 1826? Me detengo a la altura del 1814 porque hay un tipo tirado en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada en la puerta del 1816. Por favor, que no sea el 1816. Cuando encuentro el mensaje que busco, hago una mueca. Es el 1816. ¡Perfecto! Me dirijo lentamente hacia la puerta con la esperanza de no despertarlo. Tiene las piernas extendidas y la espalda apoyada en la puerta de Corbin. Ha pegado la barbilla al pecho y está roncando. ¡Perdón! Susurro. Pero el tipo no reacciona. Levanto la pierna y le doy una patadita en el hombro. Tengo que entrar en este departamento. Él se sobresalta, abre los ojos despacio y se queda observando al frente donde están mis piernas. Al ver mis rodillas, frunce el ceño y se echa lentamente hacia adelante. Alza una mano y me toca la rodilla. Me toca la rodilla con un dedo, como si no hubiera visto una en su vida. Deja caer la mano. Cierra los ojos y vuelve a dormirse apoyado en la puerta. Genial. Corbin no vuelve hasta mañana. Así que lo llamo por teléfono para que me diga si debería preocuparme por este tipo o no. ¿Tate? Me pregunta sin molestarse en saludarme. Sí, llegué bien, pero no puedo entrar porque hay un borracho durmiendo en tu puerta. ¿Alguna sugerencia? El 18-16. ¿Estás segura de que estás en la puerta correcta? Segurísima. ¿Estás segura de que está borracho? Segurísima. Qué raro. ¿Qué tiene puesto? ¿Por qué quieres saberlo? Ah, porque si lleva uniforme de piloto, probablemente viva en el edificio. La compañía de vuelo tiene un contrato con los dueños. El tipo no viste ningún uniforme, pero no puedo evitar fijarme que los jeans y la camiseta negra le quedan muy bien. No, no lleva uniforme. ¿Puedes entrar sin que se despierte? Tendría que moverlo y se caerá hacia adentro si abre la puerta. Corbin guarda silencio unos segundos. Baja y pregunta por Cap. Ya le dije que llegarías esta noche. Puede acompañarte hasta que hayas entrado. Suspiro porque llevo seis horas manejando y lo que menos quiero es volver al vestíbulo. Y también suspiro porque dudo que Cap pueda ayudarme con esto. ¡Gracias!